Metal Acre SRL Te ofrece fierros para construcción en diferentes medidas Además que puedes encontrar cañerías y tubos galvanizados Disponemos también de material para cerrajería Como rectangulares, platinos, angulares, lancha de 12 milímetros, flejes y resortes para puerta cortina Encontrás también postes de tubo galvanizado Además que te brindamos el servicio de corte de plancha con plasma CNC Servicio de doblado, curvado de tubos y soldadura en general Estamos ubicados Lado T Chipando Camino hacia abajo virtudes Para cotización y pedidos llámanos al 7293 5315 Metal Acre SRL Confianza y compromiso